¿Qué tal queridos? Buenos amigos, muy buen día para todos ustedes. En este momento comenzamos a desarrollar una nueva edición de Campo Directo, como todos los medios días de los días sábados, aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Nos encontramos en el sudeste de la provincia, en la zona de Marcos Juárez, participando de una nueva jornada ganadera del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En los sucesivos programas estaremos mostrando y ofreciéndoles todos los informes realizados en este importante evento aquí en Marcos Juárez. Les recordamos a ustedes el teléfono de nuestra producción, es el 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, Campo Directo TV. Los invitamos a compartir, a partir de este momento, 60 minutos a puro campo. Presentamos nuestros principales titulares y a nuestros auspiciantes. Se prepara una gran exposición en la Sociedad Rural de Jesús María. Más días y contenidos para un público que se renueva. Tenemos una expo recargada que va del 10 al 15 de diciembre, del 10 al 12, específicamente tres jornadas técnicas. Todo listo para las próximas jornadas de actualización en Ciencias Veterinarias. Se realizará en Villa Yardino el próximo 20 de septiembre. Estamos muy entusiasmados con la jornada de Villa Yardino. Un año que viene con todo, con siete salas simultáneas. Viene con, creemos que va a ser superior al año pasado. Se presentó oficialmente una nueva edición de Expo Villa 2019. La muestra que se convirtió en referente del agro cordobés. La exposición se necesita y es una manera de desarrollo propio que es muy importante para la zona. Participamos, junto a la Sociedad Rural de Jesús María, del mayor evento ganadero del año. Te mostramos todas las instancias de Palermo 2019. Es una muestra muy interesante para mostrar productos que normalmente no tenemos oportunidad de mostrar justamente a posibles clientes, a clientes que no asisten a otras exposiciones. Se llevó a cabo el clásico remate aniversario de Cabaña El Porvenir. Buenas ventas y excelentes precios por su reconocida calidad. Yo creo que desde el punto de vista de la actuación de la cabaña hemos superado o hemos mantenido nuestras actuaciones de los últimos años. Nació Agrotecnológica 2019. Una innovadora propuesta para llegar al productor con novedades, capacitación y productos. La verdad que cumplió las expectativas, mucho mayor de lo que pensamos. No, calculamos que íbamos a tener muy buena convocatoria, pero no esta importancia que teníamos. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y ¡vamos por más! Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Muy bien, queridos amigos, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, nos ubicamos ahora en el norte de la provincia de Córdoba para conocer los detalles de la nueva edición de la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María en su edición número 72. Viene más recargada que nunca, como dicen los organizadores. La muestra comenzará el martes 9 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 15. Más días y más contenido en Jesús María. Participamos del lanzamiento de la exposición rural. Bajo el lema La Expo Viene Recargada, la presentación tuvo lugar en la bodega Terra Camiare, en Colonia Carolla. Participaron dirigentes, periodistas y autoridades provinciales. Tenemos una expo recargada que va del 10 al 15 de diciembre, del 10 al 12, específicamente tres jornadas técnicas. Una, las TIC, que hacemos con el clúster tecnológico, donde va a haber exhibición de drones, de cuadrohelicópteros y un taller a la tarde en el auditorio. El día miércoles una jornada ganadera que hacemos con Guadarino Producciones. Y el jueves lo que hemos denominado Agro Day, que es una jornada más enfocada a la agricultura y a la realidad nacional. Y ya el viernes, sábado y domingo, para toda la familia, con actividades novedosas como el campeonato de pato, como algunas cosas de gendarmería, que es una novedad que no pusimos en la exposición. Con varias novedades, el tema de granja, caballos criollos, como siempre. Y en el caso de las escuelas, ahora la visita va a ser guiada para que puedan aprovechar todo el potencial que se puede mostrar en la exposición. Nuevamente, hacia nuestra 72 edición, bueno, estamos trabajando ya en el predio desde hace un tiempo. Después también estamos mejorando la infraestructura porque hemos cambiado lo que es la parte de los torobozal. Así que la idea es que tengamos martes, miércoles y jueves estas importantes jornadas. Y bueno, lo normal que es 13, 14 y 15, las actividades viernes, sábado y domingo, caballos criollos, toda la parte ganadera, bueno, de por sí los están, y la parte granja que, no es cierto, venimos todos los años duplicando porque es increíble lo que es ese sector. Y tenemos un 90% de lugares ya ocupados, reservados, por eso estamos tratando de ver de qué forma anexar más espacio a nuestro predio. Lo tenemos, pero hay que llegar con más infraestructura, así que en eso estamos. Es un año más participando de la exposición rural, siempre con novedades, siempre con cosas nuevas, innovaciones, para informar a la gente, no solo del campo, sino también la gente que tiene su parque, a los municipios, a las comunas, con elementos que le pueden ser muy útiles. Bueno, este año acompañando lo que ya venimos trabajando hace mucho tiempo, que son, como vos bien decías, para el parque y el jardín, la línea de cortadoras de césped, la línea de mini tractores, motobadañas, una línea de riego muy interesante que es Gardena. Venimos agregando, estamos haciendo una campaña muy fuerte este año, con una línea de chipeadoras, que es un elemento que al remedio que queda después de la poda, lo muele, lo pica y lo transforma, ya sea en compoc o en chip, que tiene sus diferentes utilidades. Lo vamos a mostrar de una forma dinámica, vamos a poner en marcha algunos equipos y los vamos a mostrar para que la gente tenga una, digamos, pueda palpar y verlo, cómo trabaja cada equipo. Hay uno para cada necesidad, en un hogar, en una casa chica, digamos, una casa de campo pequeña, o ya sea para un municipio que son de arrastre, que se pueden enganchar con un trailer, un vehículo, y hay una opción con una toma de fuerza de un tractor, o sea, es muy diverso. Pasando desde una moto guadaña, un mini tractor, una corta de césped, los automover, que son los pequeños robots que cortan solos, que ya los presentamos el año pasado también, unos nuevos tractores rider, que son muy interesantes, y productos como motocultivadores, bueno, la gama es muy amplia de la línea Usbarna. Hace ya un tiempito incorporando a una sección outdoor, que va de la mano con lo que nosotros ofrecemos, que está la línea Mountain, de equipamiento para training, para el fin de semana y demás, y algo que está muy en vilo, muy novedoso ahora, que son los termos de Stanley, que somos distribuidores y tenemos una gama bastante amplia de estos productos. La fecha es 13, 14 y 15 de septiembre, ahora pronto, y el de Están Nuestro está ubicado en el número 42, y está ubicado en el centro neurálgico de la exposición. También en el mes de septiembre se realizará en Villa Yardino una nueva edición de las Jornadas de Ciencias Veterinarias que organiza el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba. Esto será a partir del 20 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 22 del mismo mes. Estuvimos dialogando con uno de los coordinadores de este importante evento, el médico veterinario José Botero. Los días 20, 21 y 22 de septiembre de 2019, se llevará a cabo en Villa Yardino la 38ª Jornada de Actualización en Ciencias Veterinarias. Este evento reconocido a nivel nacional contará con siete salas simultáneas en las que disertarán reconocidos expositores del ámbito local e internacional. La verdad que muy contentos, muy expectativos, muy ansiosos. Un año que sabemos que todo ha sido un año muy complicado pero que nosotros que estamos muy entusiasmados con la Jornada de Villa Yardino, un año que viene con todo, con siete salas simultáneas, viene con, creemos que va a ser superior al año pasado, va a haber representantes de distintas provincias y no sé si ya tenemos confirmado de otros países, va a haber expositores de muchas provincias, creemos que hemos superado ya a esta altura las expectativas que teníamos. Así que aprovecho para invitarlos a todos, es un evento que no solamente rompe lo académico, sino también es un evento donde lo social tiene una parte muy importante para todos los veterinarios. Yo creo que es jardino, tiene una esencia que, bueno, los veterinarios que hemos ido la conocemos y el que no, que aproveche y acuda. Me ha tocado la suerte de poder disertar. Yo doy clases en la Universidad Nacional de Villa María, estoy dentro de lo que es el banco de sangre, es una... voy a hablar sobre lo que es hemoterapia, es una... si bien hace rato que se viene tratando el tema de hemoterapia en lo que es pequeños animales, creo que es algo que los colegas estamos usando mucho, tenemos que aprender cómo utilizarlo, cómo mejorarlo, y creo que es muy importante, es algo que se está desarrollando, que tiene mucho camino por delante. Para aquellos que no se han inscrito todavía, ¿cómo es la modalidad? ¿Tienen que ingresar a la página del colegio? Sí, tienen que ingresar a la página del colegio veterinario, donde si bien tienen opciones de pago con tarjeta de crédito, es una muy buena alternativa, lo que cabe destacar que nuestro sistema permite un alojamiento completo, donde no solo el evento académico, sino vamos a tener alojamiento, pensiones completas, y hay unas pequeñas sorpresas en la noche donde están las cenas, que bueno, las vamos a dejar un poquito reservadas para que quienes vayan se sorprendan. Yardino, 20, 21 y 22 de septiembre, los espero un evento académico y social que va a dejar mucho que hablar. Y ese mismo fin de semana, en la localidad de Villa del Rosario, se llevará a cabo la quincuagésima octava edición de Expo Villa 2019. 20, 21 y 22 de septiembre, dialogamos con los coordinadores de este importante evento del centro de la provincia de Córdoba. Bueno, para nosotros realmente es un acontecimiento que lo esperamos con mucha ansia todos los años. Es una forma de tratar de mostrar al país lo que somos, sobre todo en el aspecto departamental, y después poder ofrecerle a la gente las soluciones que a veces se ignoran porque no se conocen. Es muy importante que en una exposición se vean y lamentablemente no es tan sencillo encontrar todas las ofertas que se consiguen en un mismo lugar como es cuando se produce una exposición. Eso hace que tengan mucha ventaja quienes vienen a exponer. Porque realmente si uno está queriendo ver algo, acá lo puede comparar, lo puede, y a veces se ofertan condiciones especiales que hacen que la gente pueda comprar. O sea, a mí me ha ido bien con las cosas que compré acá y espero que a todos les venga bien. Esto es para grandes y para chicos. Es muy importante para que los chicos se formen, es muy importante para que los estudiantes vean qué es lo que tiene el mercado, y es muy importante para aquellos que están interesados en comprar que exista. La exposición se necesita y es una manera de desarrollo propio que es muy importante para la zona y esperamos que los resultados sean los que esperamos. Porque es una sola vez que se hace al año. Entonces es muy importante que colaboran a la vez con la institución para que esto siga adelante. Casualmente, la cooperativa en este momento ha brindado una buena colaboración donde los dan unos postes, los hacen todo el extendido eléctrico y los ponen las luminarias completamente gratis. Lo donan a la comisión. Eso es muy importante para la comunidad. Exactamente. Y la municipalidad también. La municipalidad colabora, pero con los regadores, con los equipos de basura, bueno, con lo que necesitemos, siempre están a disposición. De una forma o de otra, siempre están. Personalmente, nunca pensé que iba a lograr lo que se logró. Hay que agradecer a quienes se vinieron y con los que nos juntamos acá cuando vimos que esto estaba todo destrozado y abandonado y empezar de nuevo. Cada uno se fue dando coraje. Y bueno, hoy está realmente exultante todo el mundo porque se han conseguido establecer las bases de algo que esperamos siga siendo cada día más importante. El día 20, 21 y 22 de septiembre. De 8 y 30 a 18 y 30, 19 horas. Y recordemos, como todos los años, hay peñas viernes y sábado y también exposición dinámica. Sí, está la dinámica el día viernes. El viernes a la noche tenemos peña y el sábado a la noche está la cena, cena y peña. Las dos cosas a la vez. Y el acto central el día sábado al mediodía. El día sábado al mediodía, exactamente. Gracias, te agradecemos. Y realmente sentimos orgullosos de que Campo Directo esté acá con nosotros porque realmente, si algo le da importancia a la muestra, es la presencia de ustedes. Gracias. Como todos los sábados, presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de los mercados de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y la cotización del dólar, el cierre en esta semana. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 13.800 pesos. Futuro mayo 2020, 234 dólares. Maíz, 125 dólares. Futuro diciembre 2019, 131 dólares. Trigo, 195 dólares. Futuro diciembre 2019, 158 dólares. Sorgo, 8.800 pesos. Girasol, 13.500 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. La verdad que un gran remate el doy. Nos sorprendió un poquito la cantidad de hacienda. Tenemos prevista unas 850, 900 cabezas con un resultado hoy real de 1.110 cabezas que encerramos. Un conjunto de novillitos de Ibaquiduna muy bueno. Hoy para destacar la cantidad y calidad de hembras que teníamos. Había unas 230 vaquillonas. Con dos filas de vacas muy buenas y unos 450 terneros. La verdad que un gran remate. Hoy con valores entre los 71, 72 hasta los 74 pesos del máximo para novillitos de 3 a 3.50. Un poquito más pesado de 350 a 400 entre los 68 hasta los 72 pesos. La hembra liviana entre los 67, 67, 50 hasta 72 pesos fue el máximo para la vaquillona de 3.10, 3.15. Y después la vaca muy firme como los toros entre los 59 y 62 pesos la vaca. Y los toros entre los 55 y 62, 50, 63 pesos que fue el máximo. La invernada con valores muy similares a los precios del gordo. Hoy el ternero livianito entre los 70, 71 hasta 75 pesos. Y la hembra 74, 50 fue el máximo en realidad. Y la hembra livianita también hay entre los 68 y 72, 73 pesos. Un remate muy ágil, con muy buena hacienda, así que bueno, muy conforme. Los invitamos a compartir la primer pausa publicitaria en campo directo. Ya volvemos con estos temas. Participamos junto a la Sociedad Rural de Jesús María del mayor evento ganadero del año. Te mostramos todas las instancias de Palermo 2019. Es una muestra muy interesante para mostrar productos que normalmente no tenemos oportunidad de mostrar justamente a posibles clientes, a clientes que no asisten a otras exposiciones. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven Creyendo que era agua, tiraste crocente Quemaste cancheriando con la sartén O corriste un ganso y aparecieron cien Un médico en tu celu suena muy bien Que estemos a tu lado, requete bien Prevención y salud se llevan bien Prevención, salud y vos también No hacer colas ni trámites Está de 10 Está bueno encontrarnos hasta Nesquel Tu credencial en el celu Eso sí que está bien Sumarte a Prevención, salud Elegí bien Prevención y salud se llevan bien Prevención, salud y salud Prevención, salud y salud Prevención y salud de San Corseguros La medicina prepaga que se adapta a vos Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Jornada Campo del IPCBA en Córdoba La ganadería jugando en primera Jueves 19 de septiembre Establecimiento El Piamonte Ruta provincial 10, 5 kilómetros al oeste del Club Gaucho Güemes Participa en el INTA Entrada gratuita, cupos limitados Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar O al 011-5353-530-90 Agenda, el próximo Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos En el marco de esta décima edición Se llevarán a cabo las jornadas de suelos, fitosanitarios y agricultura periurbana Todo en un solo lugar Inscribite, 5 y 6 de septiembre Villa Carlos Paz Organiza Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba Continuamos desarrollando nuestro programa agropecuario Para hoy sábado 31 de agosto Desde el sudeste de la provincia de Córdoba En Marcos Juárez Participando de una nueva jornada ganadera Del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Nos vamos por unos instantes a Buenos Aires Para revivir los mejores momentos De la exposición rural de Palermo 2019 Todo el informe en esta primera parte Auspicia Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos Para nosotros es nuestra segunda exposición Aquí en la rural de Palermo Si bien Cubota es una marca que ya estaba en el país Son este segundo año Como nosotros con la distribución de Mojón 1 Así que nos gusta mucho Creo que es la exposición Donde más nos acercamos al público Que conoce la marca Que ya son usuarios de los tractores Y si bien participamos de todo tipo De exposiciones regionales O exposiciones a nivel país Acá en Palermo encontramos Que realmente está el productor Que conoce y le gusta la marca Cubota Hemos recibido gente de todas las provincias Hoy en día también estamos muy contentos Y podemos decir que hay tractores De esta nueva etapa de Cubota Trabajando en casi todas las provincias argentinas Y esto va generando también un boca en boca Con el servicio técnico Las garantías de dos años que tenemos Y muchas cualidades puntuales que tiene el tractor Que hacen que todos los productos que entregamos Son clientes que están muy satisfechos con la marca Tenemos por un lado los productores ganaderos Donde tenemos tractores ideales para tareas De soportes de agrícolas ganaderas Tractores que se pueden poner palas frontales Para alimentación de mixers Y todo tipo de soporte agrícola ganadero Durante estos dos años Lo que hicimos fue desarrollar una red de concesionarios En lugares que están más alejados O que tienen un tipo de cultura Diferente a la de la pampa húmeda A la zona núcleo Y así desarrollamos una red de concesionarios En todos los principales lugares de economías regionales Y cinturones hortícolas Como es la parte del cinturón del Gran Buenos Aires Lo que estamos haciendo es Empezando este sistema de comercialización de venta directa Con atención directa al público Desde nosotros que somos los importadores de la marca Y viendo que necesidades tienen los clientes Para llegar con un abanico de soluciones Con tractores, implementos Herramientas financieras y servicio técnico Así que así es como desde nuestros puntos de venta directa Y nuestros centros de distribución En San Francisco, Pergamino, Tres Arroyos y Neuquén Atendemos toda esta columna vertebral de la pampa húmeda Y toda la Patagonia Así que ya estamos muy contentos En poder informar al público en general A los usuarios A aquellos interesados en nuestros productos Que siempre va a haber un vendedor de cubota Preparado para visitarlos Para ver qué necesidades tienen Y ofrecerle todas estas herramientas financieras Y servicios de soluciones Estamos con financiación directa de fábrica 12 cheques fijos en pesos Estamos con planes en dólares hasta dos años A sola firma sin prenda Acuerdos bancarios Con casi toda la banca privada Con tasa subsidiada por parte nuestra Y los novedosos ya Canjes cereal disponible Donde pagamos hasta un 10% más el cereal Y canjes cereal futuro Donde tomamos fina y gruesa Hasta mayo de 2021 Así que invitarlos Que conozcan más sobre nuestros productos En cubota.com.ar Que es nuestro sitio web Desde donde van a poder Conocer nuestros productos Ver nuestra red de concesionarios Y nuestros centros de distribución directa Así que gracias por visitarnos Y por acompañarnos siempre Es una muestra muy interesante Para mostrar productos Que normalmente no tenemos oportunidad De mostrar justamente A posibles clientes A clientes que no asisten A otras exposiciones Hay más tiempo Hay más comodidad El clima de bajo techo Realmente es una muy buena oportunidad Esta exposición Así que aprovechamos Mantenemos una relación muy buena Con nuestros clientes Con posibles interesados Así que es muy interesante Es una oportunidad muy buena esta Que tienen todas las producciones Yo diría De casi todas las economías Relacionadas con la parte agropecuaria Porque no solo los granos Sino la carne, la leche Han mejorado muchísimo Su rentabilidad, su posición Y el productor Está con entusiasmo Está visorando un futuro Mucho mejor Más allá que todavía falta En algunos casos Tener los resultados Que esperan Y que van a venir Pero La verdad que hay buen ánimo De los productores De granos De carnes Y de leche Y bueno Es muy bueno que sea así Más allá que Para concretar negocios A lo mejor todavía falta Pero bueno Hay buena demanda También de maquinaria Vinimos con una propuesta Muy interesante Para los productores Tanto de forraje Como de granos Esta es una muestra Ganadera por excelencia Por lo tanto Teníamos que traer equipos Acordes a este rubro Trajimos el mixer vertical Que es un equipo Muy consultado También la gente Tiene mucho interés Por el esparcidor De enmienda orgánica 1512 Las nuevas líneas De cajas compactadoras Son productos Que tienen mucha llegada Al productor Del rubro ganadero Y bueno Por eso Consideramos que era Muy importante Que la gente Conozca estos equipos También como siempre La tolva Grand Max La autodescargable Nuestro producto estrella Por así decirlo El ícono de Acron La verdad que es un equipo También que tiene Mucha consulta Ya conocido Instalado en el mercado Tanto interno Como externo Y la extractora De granos secos Que es un equipo También de mucha demanda Es un equipo Muy demandado Muy demandado Que bueno Tiene mucho uso También por parte Del productor Las épocas de campaña Recibe un buen castigo El equipo Porque se le demanda mucho Y nosotros Lo consideramos Que es sumamente importante Para el productor Poderlo ver Acá Tiene gente De todo el país Gente del exterior Y al ser un equipo Muy importante Para nosotros Realmente Es interesante Que lo puedan ver Palpar de cerca Conocer la financiación Los precios Es muy interesante Esa característica Tecnología Es algo que está El productor Está migrando mucho Está siendo exigente Con eso Nuestros equipos Cada año Se tecnifican más Para acercarlo Al productor Balanza electrónica En el caso de la tolva Iluminación Son todas cuestiones Que van sumando Al producto Y que lo hacen Más provechoso Las fechas hoy Que mantienen En el plan canje Cuáles son De cierre Y nosotros Estamos teniendo Posiciones en Trigo, maíz y soja Tenemos trigo En diciembre 2020 Y 2021 Maíz Tenemos en julio Septiembre Y marzo De acuerdo Si es maíz de primera O maíz de segunda De acuerdo Al ciclo productivo Y la zona De donde es nuestro cliente Y la soja mayo Que estamos llegando Hasta soja mayo 2021 Y la tranquilidad Que no hablamos De tasa de interés Ni de tipo de cambio Sino que Se convierte en kilos De kilos de grano Y eso es lo que Tiene que ir cumpliendo En cada cuota ¿Alguna vez te preguntaste ¿Qué hay detrás De ese bienestar? ¿Qué hay detrás De esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás De la sonrisa De Mariana? Sancor Seguros Detrás de la sonrisa De Mariana Y la de más De 5 millones De asegurados Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Cefar Compromiso con el campo Cefar Somos PLA Repuestos y servicios Cefar Riego Todo el respaldo En sistemas de riego En Cinsacate Cefar PLA Cefar Riego Oscar Pemani Asociados 50 años Sembrando Pemán 50 años Sembrando Confianza Más de 3 décadas De experiencia En siembra directa Y labranza cero Exportamos con presencia En 11 países Alrededor del mundo Sembradoras BTI Agri Desarrollamos Una amplia gama De modelos Y tamaños Con adaptaciones A distintas superficies Y necesidades BTI Agri Tecnología Para potenciar La agricultura Continuamos en la ganadería Desde la rural de Palermo Nos ubicamos ahora En el predio En el predio De la Sociedad Rural de Jesús María En Malabrigo Colonia Carolla Para revivir Los mejores momentos Las mejores instancias Del gran remate anual De Cabaña El Porvenir Estuvimos allí Este es el informe Con una muy buena concurrencia Con una muy buena concurrencia En las tribunas De la rural de Jesús María Se concretó Una nueva edición Del remate anual De Cabaña El Porvenir La venta Obtuvo un precio máximo En una ternera En la apertura De la reunión Con medio millón De pesos También se registraron Muy buenos precios En los toros Que se vendieron En cerca De los 270 mil pesos Y el promedio Alcanzó Los 160 mil pesos Salieron A la venta En total 80 toros Brangus Y 150 Hembras preñadas En realidad Sorprenden un poquito En la zona Pero ya son precios Que están siendo habituales En otras regiones Del país Exactamente El máximo Ha sido por una hembra Que ha estado En el orden Del millón de pesos Para una ternera Básicamente Así que bueno Una hembra Para nosotros Muy importante Así que Es una satisfacción Haber logrado ese monto Bueno Una ternera De un año Que tiene toda la genética Más destacada Del porvenir En su seno Y que Tenemos proyección De llevarla El año próximo Al mundial De la Yaza Brangus Que se va a realizar En la ciudad de Corrientes Así que Este Vendimos solamente El 50% de ella Y bueno La verdad Que ha sido muy demandada Si en toros Recién estaba Consultando Porque no recordaba bien Pero bueno El máximo Sé que estuvo En 270 mil pesos Y creo que Que los mínimos Han sido Por arriba De 100 mil La ganadería Son procesos Son procesos De mucho tiempo De muchos años Esto no se entra Y se sale De un día Para el otro Y bueno Al margen De todas Las irregularidades Con que nos enfrentamos Día a día En este país La ganadería Con la reservada Se venían vendiendo Vendiendo Hoy debemos haber hecho Un promedio De 140 mil pesos 145 50 mil pesos Los toros Los vientres Se habían vendido Entre 80 y 100 mil pesos De promedio Con pico Lo más caro En hembras Hasta 500 mil pesos Una maquidona Que se fueron Para el Paraguay Y algún toro Entre los 230 240 250 mil pesos No tuvimos Grandes diferencias En pico De precio En toro Pero fue un remate Muy parejo La torada Muy bien vendida Entre los 140 150 Hasta 170 mil pesos Yo creo que fue Un gran remate Un remate muy ágil Y bueno Espero que muy conforme La fuerza O el esfuerzo De la familia Lo da En hacer este remate En la zona centro Como lo había dicho La vez pasada Estos remates Por ahí En la zona norte Generalmente Se dan Se dan otras condiciones Y voy a otro contexto Y voy a hacerlo En el NOA O en el NEA Voy a hacer un remate En la zona centro Donde venga gente Del norte de Córdoba Del norte del país Perdón Formosa, Chaco Buscar toros acá Sin duda Que es destacable Y el esfuerzo De la familia Por hacerlo acá Así que Yo creo que es muy conforme Para destacar Por supuesto La torada Hoy en la sociedad rural De Jesús María Mira vos si Que la verdad Es para destacar La presencia De la gente Colega Amigos Compañeros paraguayos Que vienen de su país A buscar genética acá Sin duda Que hoy por una cuestión De cambio Les es No les es muy caro Por ahí Hoy reponer En genética Hoy El costo que tienen De la genética Creo que se va Con muy buenos valores Hoy los picos de precios Se hicieron Generalmente Para gente del Paraguay Tanto los 500 mil Tanto los 500 mil Para la hembra Como los 280 Para algún toro Se fue para gente Del Paraguay Ojalá que los convenios Que llegan De cara al futuro Sigan con este país Limítrofe En tanto compartir La genética paraguaya Como la argentina Pero te diré Que hoy La gente de Paraguay Tiene la mejor genética argentina Yo creo que Desde el punto de vista De la actuación De la cabaña Hemos superado Este O hemos mantenido Nuestras actuaciones De los últimos años Si me lo pregunta Desde el punto de vista De los resultados económicos Creo que no han sido Lo bueno Que podrían haber sido Este La falta de crédito La falta de De financiación El costo excesivo Que por ahí Tienen las tarjetas rurales Todo eso Atentado en contra Del negocio De las cabañas Pero bueno Como te decía Son procesos Y hay que seguir en pie Porque esto no se puede parar Y largar de nuevo El año siguiente El Colegio de Ingenieros Agrónomos De la Provincia de Córdoba Realizará su décimo Congreso Provincial Los días 5 y 6 de septiembre En el Hotel Estilo MB De Villa Carlos Paz Será bajo el lema Buenas prácticas profesionales Desafíos y retos De la ingeniería agronómica En los escenarios futuros 85ta Expo Rural Río Cuarto Del 4 al 8 de septiembre Se realizará la exposición Más grande del interior del país En el predio De la Sociedad Rural de Río Cuarto En el marco de la exposición rural Se realizará el Campeonato Nacional De Alambradores A cargo de Hacienda La Argentina Compartimos la última pausa publicitaria Ya volvemos con estos temas Nació Agrotecnológica 2019 Una innovadora propuesta Para llegar al productor Con novedades Capacitación y productos La verdad que cumplió Las expectativas Mucho mayor de lo que pensamos Calculamos que íbamos a tener Muy buena convocatoria Pero no esta importancia Que tenemos Todo esto y mucho más Aquí en Campo Directo Siempre adelante Nueva pulverizadora SIA Con motor delantero De Pla Equipada con sistema integrado De aplicación El modelo que faltaba Para tener la línea de pulverizadoras Más completa del mercado Más completa del mercado ¡Suscríbete al canal! Campos que tienen la mejor tierra, tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento y en ese origen está todo. ProFertil. Vida para nuestra tierra. Este año repetimos el gran éxito de Expo Villa 2019. Maquinarias, tecnología y ganadería, capacitaciones y dinámicas a campo, microemprendedores, excelente gastronomía. Todo esto del 20 al 22 de septiembre en Villa del Rosario. Participá de la gran muestra regional Expo Villa 2019. El trigo avanza sin resistencia. Protege el potencial de tu cultivo hoy y mañana. Tridium es el único fungicida triple mezcla multisitio y sistémico. Controla roya de la hoja mancha amarilla y roya amarilla. Vos sembrá. Tridium te defiende. Un producto de UPL. Luis Ángel Lanzioni te invita a ser parte de sus nuevos proyectos. Gracias por permitirnos recoger esta cosecha. Sembrada por todos los que forman parte de una gran familia. En Oliva y Zona, Luis Ángel Lanzioni. Concesionario oficial Pauni. Agenda, el próximo Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos. En el marco de esta décima edición, se llevarán a cabo las jornadas de suelos, fitosanitarios y agricultura periurbana. Todo en un solo lugar. Inscribite. 5 y 6 de septiembre. Villa Carlos Paz. Organiza Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba. Del 4 al 8 de septiembre. Te invitamos a recorrer la Rural de Río Cuarto. La exposición más grande del interior del país. 4 al 8 de septiembre. Date una vuelta por el campo. Sociedad Rural de Río Cuarto. Invitan. Mi primera Ascanelli y Renovato Ascanelli. Dos planes únicos para invertir en fierros. Con todo el respaldo de una empresa líder en la Argentina. Muy bien, queridos amigos. Hemos llegado al cuarto y último bloque de nuestro programa para este día sábado 31 de agosto. Nos encontramos en el sudeste provincial, en Marcos Juárez, participando de una nueva jornada ganadera del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Por esta misma ruta, Ruta 9, nos vamos a un cativo muy cerca de la ciudad de Córdoba para participar de una nueva propuesta innovadora. Una jornada a campo denominada Agrotecnológica 2019. Este importante evento fue realizado por la empresa Heladero, Sociedad Anónima Distribuidor de Productos Bayer, Quevedo Canabese, representantes en Córdoba de Crucianelli, y Bartolomé Ceruti SRL, representante también en nuestra provincia de Productos New Holland. Estuvimos allí, fuimos parte de este evento. Se lo presentamos en el siguiente informe. Muy contento por la jornada que estamos teniendo, que estamos pasando. La cantidad de personas es excepcional, muy bueno. Y sí, en primera medida, agradecer a nuestro concesionario oficial en la zona, Honcativo, y bueno, ahora, gracias a Dios, hableando una sucursal en Jesús María a la gente de Quevedo Maquinaria. Hablando con la gente de Bartolomé Ceruti y la gente de Heladero, la idea surgió para hacer algo en conjunto. Viendo que este tipo de eventos reúne gente y va a lo puntual a nuestros productos y podemos así, de esa manera, mostrar, digamos, en sociedad los productos que queremos mostrarnos. Bueno, hubo apoyo de fábrica en prestarnos o enviar máquinas de allá, pero varias de las máquinas son de aquí, de productores, de las cuales las hemos vendido y de aquí se van a ir a los lugares de los dueños de determinadas máquinas. La máquina que tenemos con más tecnología en la muestra es esta sembradora que está aquí atrás, que es una Crucianelli Plantor, que utiliza el sistema Precision Planting con todo el equipamiento disponible para esa máquina. La máquina tiene cortes por selección línea por línea, motores eléctricos para hacer andas, que se llama el sistema B-Drive, pulmones para la carga en los cuerpos. Sí, hoy tenemos la suerte de tener toda la gama de productos de Crucianelli, arrancando con pioneras, máquinas combinadas a chorrillo y combinadas para hacer siembra a 35 y 52 con el equipo Precision Planting. Tenemos el modelo Gringa, que es el modelo tradicional con la evolución, con la misma tecnología que comentaba Sebastián, equipadas con Precision Planting, cortes surco por surco, pulmones. Tenemos el modelo Driller, que también es una máquina que hoy por hoy se está vendiendo muy bien, de gran capacidad de autonomía y ancho de trabajo, también equipadas a chorrillo y con el sistema Precision para hacer siembra con precisión, digamos. Justamente la idea de hacer este tipo de eventos es acercarle al productor más información acerca del producto y de la empresa. Nosotros en Córdoba hace aproximadamente tres años que estamos haciendo mucho hincapié, como decía Silvio, en que nos reconozcan un poquito más. La gente tuvo la posibilidad de evacuar todas las dudas en la dinámica. Tuvimos una máquina de cada tipo y una vez que pasaron las máquinas, se disiparon todas las dudas ahí al final. Creo que el balance ha sido muy positivo. También tengo que agradecer a nuestra representada, Bayer, quien aportó tanto económicamente como su gente y por supuesto toda su infraestructura para que nosotros podamos exponer estos productos. Y creo que, vuelvo a insistir, por la cantidad de gente que ha concurrido y la calidad de gente que ha concurrido, me parece que es todo un éxito. No, la verdad que muy contentos y obviamente afianzados hoy con la concurrencia. La verdad que fue un desafío interesante para promover dentro de la compañía. Pero bueno, consideramos que era muy importante estar acá. Obviamente de nuestra parte comercial es más de semillas y agroquímicos. Hoy en día tenemos la posibilidad a cargo de lo que es Matías, lo que es solución a través de la innovación o de la tecnología para el agro. Y daba el momento justo para poder hacer la concurrencia. La verdad, primero, no voy a decir sorprendido porque no me sorprende una buena convocatoria en Córdoba. La verdad que siempre destaco en los distintos eventos la muy buena convocatoria. Pero sí la verdad que me sorprendió, digamos, acá en Uncativo, juntar esta cantidad y calidad de gente. La verdad que productores que están día a día atrás de su explotación están hoy acá buscando innovación, buscando tecnología para seguir mejorando. Y eso, la verdad que se percibía desde arriba del escenario mientras que iba compartiendo qué es Filbio, cómo Filbio puede contribuir. Pero veían ellos, la verdad que mucho interés en poder seguir dando pasos adelante y adoptando innovación en su producción. Y eso es clave para nosotros. Nosotros queremos estar cerca del productor para entender qué quieren, qué le podemos aportar, qué cosas estamos haciendo que le sirven y qué cosas tenemos que seguir trabajando para seguir aportándole valor. Así que esta cercanía y poder estar con ellos y ahora en la comida y durante la charla y charlando con ellos nos es de mucha utilidad para poder seguir trayendo soluciones que en definitiva les aporten a ellos y aporten a toda la cadena productiva. La verdad que desde el lanzamiento a hoy cada vez hay más interés, muchas consultas, muchos productores analizando, viendo qué máquina tiene, qué superficie van a probar. La verdad que hay mucho más interés de lo que mismo yo me hubiera imaginado para haber lanzado hace menos de un mes o un mes. Entonces la verdad que muy sorprendidos, muy contentos porque eso significa que lo que estamos haciendo está sirviendo y le está ayudando al productor a mejorar y a tomar mejores decisiones. Así que este arranque ha sido muy promisorio. Muchas gracias a ustedes también por estar acá y ayudarnos también a llevar más allá de los productores que estuvieron acá, compartir con todos ellos esta excelente jornada. La verdad que cumplió las expectativas, mucho mayor de lo que pensamos. Calculamos que íbamos a tener muy buena convocatoria, pero no esta importancia que teníamos. O sea, muy contentos, como lo expresé antes. Nosotros tenemos algunos clientes que vinieron de 300 kilómetros, ¿no? O sea, con una simple llamada, porque tampoco les fuimos a llevar una tarjetita, le mandamos un WhatsApp y lo invitamos y los tipos estaban acá, dejaron sus empresas. Gente, hay un cliente de más de 300 kilómetros, 14.000 hectáreas de campo, ¿no? Hay que venirse, ¿no? Y tenernos en cuenta. Nos mandaron equipos de última generación, en la máquina que estábamos atrás, con draper de 40, pero sí presentamos una línea de pulverizadores nuevo, que es la Defensor 3500, que va a ser competitiva en precios con las que se producen nacionales y con alta tecnología. Muy superior a lo que se está viendo en el mercado. O sea, tenemos desde una línea chiquitita, frutera, parquera, de 40 HP, hasta un tractor de 380 HP, ¿no es cierto? Nosotros venimos de una empresa familiar que la fundaron nuestros padres y nosotros cuando íbamos a vender por primera vez éramos los hijos de Bartolomé Seruti y hoy la gente nos conoce a nosotros y la continuidad está en la gente nueva que viene atrás nuestra, nuestros hijos. Vos andás por un pueblo y te conocen por el nombre, por lo que te dicen, o sea, te llaman, te llaman a veces, yo paso en algún lugar y me llama un tipo que está tomando un café y dice, ah, vení, vení, ¿a dónde andás? ¿Qué sé yo? Para que te vi que pasaste frente a la plaza, ¿no es cierto? O sea, somos conocidos. La verdad que con mucha emoción fue un evento espectacular. Tengo poca memoria de haber juntado a tanta gente en un solo evento y encima la calidad de los asistentes. La verdad que eran todos productores y, como bien vos decís, muy interesados en todo lo que estábamos exponiendo de todas las marcas. La verdad que trajimos como muestra estática todos los productos desde 40 HP hasta 380 HP en tractores. Las dos gamas de cosechadoras más principales del mercado. Trajimos productos de pastura y trajimos los dos pulverizadores que Lucas hizo una gran dinámica. La verdad que pusimos toda la carne en el asador, como se dice, como para que toda la gran cantidad de convocatoria que tuvimos puedan ver todo el porfolio de productos New Holland que tenemos para el mercado. Bueno, hoy en la Argentina y lo que trajimos acá fue el pulverizador SP2500, un pulverizador clase 2 de 2.500 litros y el SP3500, un pulverizador clase 3 de 3.500 litros que fue el mismo que usamos en la dinámica. Bueno, básicamente lo que destaca el pulverizador de New Holland en sí es la inyección directa, la estabilidad que tiene. La verdad que cuando uno abre la trocha y despliega las alas y lo hace funcionar, es impresionante la estabilidad que tiene ese botalón y el dinamismo con el que se mueve el pulverizador en el campo. En un momento como este también es importante estar cerca del cliente, clientes que son ya de años en la empresa y clientes o los líderes, sumar clientes nuevos también, entonces es muy importante y sí, el hecho de tener una marca líder, trabajar, vender un producto de punta, digamos, nos facilita la tarea porque bueno, vender un buen producto es mucho más fácil. En realidad acá están todos los sectores de la firma, la parte de servicio técnico, Pablo Supertino, que está encargado de lo que es toda la parte de servicio técnico, un vendedor que es de la zona de Río Tercero, Cristian, Gerardo, que está en la parte de post-venta también, la chica en el sector administrativo, Melina y Carla, y bueno, ellas son la parte nueva de la firma, las herederas, digamos, en donde está Mariana y Camila. Gracias a vos Iván y seguramente el año que viene haremos el 2020, ¿por qué no? ¿Cierto? Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y ¡vamos por más! Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia, Conciencia y Compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre Todos Muy bien amigos, y esto ha sido todo por hoy desde Marco Juárez, en el sudeste de la provincia de Córdoba participando de una nueva jornada del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Les recordamos a ustedes que esta semana comienza la gran exposición de la Sociedad Rural de Río Cuarto Esto será desde el día miércoles hasta el domingo en el sur de nuestra provincia Están todos invitados, estaremos allí con nuestro equipo de producción Les recordamos el teléfono de la producción de Campo Directo para que se contacten vía mensaje de WhatsApp 0351-15511-8446 Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram Muchísimas gracias, nos reencontramos con ustedes el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía aquí por la pantalla de Telefe Córdoba que tengan un excelente fin de semana No, 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 no